hola buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo voy a hacer hoy despacio porque son a las 5 de la mañana y una vez para temprano para avanzar un poco con las cosas que tengo que hacer en la casa ya metí a lavarropa ahorita voy a abrir mi alcancilla lo voy a abrir porque voy a contar a ver cuánto tengo 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 llevo ahorrando de que empezó a trabajar mi hija que tendrán los cinco meses entonces lo voy a ver porque primero dios empieza un nuevo proyecto y lo tenía envuelto con mucho té pero ya lo quité es que voy a quitar esto de acá mira tremendo yo creo que tiene aquí voy a empezar a quitarla así sale así nada más no lo quiero quebrar porque igual esto lo voy a seguir usando es que deje en piezo miren así es como lo tengo yo lo metí así en rodito y ahí están saliendo es lo que voy ahorrando en cinco meses lo que me va dando mi hija lo que cuido el bebé lo que cuido su nena aquí lo voy metiendo y cuando puedo pues ya le meto yo otro que veinte por aquí así miren gracias a dios gracias a dios ay es que está bien duro se va a sacarlo allá en méxico primero dios empieza un nuevo proyecto primero dios no sé y ya no conté tengo dos mil dos mil trescientos setenta en lo que tengo aquí y no no conté todo aquí me alcancé a deje aquí todavía unos roditos deje tres roditos aquí suena bien aquí suena ahí lo dejé todavía así es que voy a volver a empezar a guardar para el sueño más anhelado que tengo así es que así empiezo mi día gracias a dios por un nuevo día y bueno es algo que quiero hacer en méxico primero dios se me dé así es que yo ya voy a poder hacer mi aseo ya que me lo descone de mano a las cinco de la mañana mi hija se fue ya a trabajar así es que ya empezamos bueno miren les muestro lo que voy a preparar de comer voy a hacer unos taquitos de papa aquí ya tengo la papa ya lo batí y le estoy poniendo queso rallado de mozzarella aquí tengo la bolsa de queso este es el queso que estoy usando para hacer los taquitos aquí lo mezclo ya tiene sal la papa entonces ya tengo mis tortillas calientitas lo voy a enrollar entonces aquí empiezo miren aquí estoy avanzando con mi sopa voy a hacer una sopa aguada como saben yo no 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 le pongo tomate rojo esto porque no me no me gusta con así la sopa y lo que yo le pongo es guajillo y chile chile seco de árbol es lo que yo le agrego la sopa y aquí ya estoy cociendo mis taquitos miren aquí ya están así es que yo avanzando madrugué madrugué así es que yo ando avanzando lo más que pueda porque la hora se va bien rápida ya le agregué el chile miren ya le agregué el guajillo y en el guajillo solo pues le puse lo que es el guajillo chile de árbol y ajo es lo único que les puse y pues en mis tacos ya vieron la papa lo que es la papa lo principal y le puse queso rallado voy a dejar que hierva un poquito esto así con el solito solito así con el chile lo que es la sopa para que cosa lo que es el chile ya después le agrego la agüita para que ya ahora si le agrego el agua y lo tapo y ya va a estar listo bueno mira ya terminé de freír los taquitos la sopa ya me adito ya me adito unos 10 minutos quiero a más le agregué más le agregué más agua porque se me estaba secando pero ya está así es que ya piqué aquí también la lechuga pero voy a ir por cilandro allá afuera miren aquí hay sembrado cilandro este cilandro lo sembramos hace que dos tres años y como ha quedado la sembrada ha retoñado y entonces estas voy a cortar algunas ramitas para ponerlo en la ensaladita y ya lo probé está muy rico mmm que rico hasta me da lástima cortarlo pero pues igual lo necesito para ponerlo en la en la comida igual esta retoña le voy a poder cortar los retoñitos para que crezca también va a crecer más hasta será me da ganas de comer los tallitos están bien tiernitos estas ay me encanta comer el cilantro está muy rico ok ya con esto y aquí todo este cilantro miren todo esto el cilantro todo esto y no hemos sembrado tomate porque el clima está un poco rarito mire esto que está creciendo aquí esto también es cilantro es que se está regando se regó la semilla también este cilantro esto que sabe que será según yo lo compré una vez porque dije que era perejil pero no no es perejil y está seco la tierra antier lluvio me parece pero aquí tengo los cilandros es que vámonos para adentro a lavar esto y ponerlo en la ensalada miren aquí tiene unas florecitas el cilantro es que vámonos para adentro aquí están los perritos no me gusta sacarlos allá afuera porque se me corren y luego hay un perro grandote allá en otras casas y no sea que me lo vayan a morder miren aquí está la florecita del cilantro ahí como se ve mi mano ahí está así es que lo voy a lavar y lo voy a agregar aquí en la lechuga bueno ahora sí llegó la hora voy a almorzar ya son más de las 12 voy a almorzar porque ya me voy a trabajar y mira aquí tengo los tacos aquí está la lechuga con el cilantro le voy a agregar aquí nada más ahí le puse más le voy a agregar la lechuga me encanta la lechuga me ok le voy a agregar queso con mis bebés ay no me da tiempo de nada me canso mucho ay no me 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 canso mucho o sea llego en el trabajo bien cansada y bueno pero bueno es parte de la vida y miren aquí tengo mi salsita según verde pero como le puse chile seco por eso se ve rojo aquí está poquita porque la sopa pica mucho le puse mucho chile yo creo me picó yo sentí que pico mucho y le voy a agregar su su cremita de los saquitos aquí está casi no me gusta la crema muy poquita es que así nada más así está la cremita ahora sí vamos a comer y provechito miren la sopa así que me pico mucho ya lo probé mmm y está muy picosa está picosa pero así está rico bueno yo hasta aquí les dejo con este vídeo espero que les guste dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y